Carmelita Agrícola Este espacio para compartir con mis compañeros de trabajo y me siento muy contento Yo soy muy contento con Carmelita Agrícola por eso me ganaste el regalo y felicidades Estoy contento porque vine a conocer el lago Calima y vine con mi esposa estoy muy agradecido Muchas gracias Carmelita Agrícola Noticias No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!